Yo lo que creo que yo por lo menos soy de las personas que yo me cuesta mucho volver no soy de armar pareja fácilmente La pregunta es por qué La pregunta no se nos había ocurrido Pero hoy veníamos en el auto Y la hicimos en el auto Y el me dice va a tener una otra nueva mujer Y yo le digo parame y se va a quedar solo Los dos tíos dijimos para mi se va a quedar Conversación de peluquería No contesto lo anterior Yo si no me pasa yo no soy noviero Yo necesito alguien que me escuche Ni un acompañamiento terapéutico Pero después de 21 años de terapia todavía no sabes por qué La respuesta es Es mucho más por lo menos desde mi mirada Mucho más simple A mi me pasa Mi recuerdo conmigo es ¿Qué te pasó cuando te pasó? Me convoca Hay algo corporal Hay algo que Si no me pasa y viene el otro para estar solo Para ir a comer Para que me escuche hablar No, yo soy chúcaro en ese sentido O sea que después de Griselda no te convocó nadie más Pará, eso me llama la atención Después de Griselda Nadie te convocó, no lo creo No, no, por eso repito Cuando me convoca me pongo novio Ahora, si tuve relaciones sexuales en seis años Sí ¡Se aplaude! ¡Eso se aplaude! Un segundito que está hablando de Martínez ¿Qué? Muy bien Exclusivo Ah, dice que se quedó sin memoria No, te comas No, digo Obviamente Eso es una buena respuesta Ahora ¿Cómo no nos enteramos? ¿Ustedes saben de qué hablo? Sí Sí Por eso estás más cerca Yo no estoy para por estar Yo cuando estoy No, ya apurás Un noviazgo Por eso Por eso está más cerca La porción La porción El tío Rodrigo que dice Y cuando sos más grande Lamentablemente No hay que convivir más Hay un momento que no hay que convivir más No, no lo sé Yo soy de la postura No convivo más ¿Viste? Coma Depende que te pague Claro Yo no soy viejito y estoy solo ¿Cómo dices? No, pero también lo que dice Adrián Quedarse solo Igualmente, pará Solo No, solo No, solo Primero Estoy con amigos Estoy con amigos Fundamental Sé estar conmigo Muy importante Aprendiste eso Eso es la terapia Yo creo que el mundo A mí, imagínate con las cosas que hago Yo me divierto Ahora, me gustaría estar con alguien La escena de estar con alguien Es recontrahermosa Es hermosa Ahora, estar con alguien que no tenés ganas ¡Qué plomo! No No ¿Qué plomo? Para aburrirse te aburrís solo Claro Eh, dos cosas